Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a América Directo. Hoy tenemos que hablar, estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos con esa imputación a Donald Trump y si finalmente es o no es detenido. También tenemos que hablarles del conflicto entre Argentina y Ecuador debido a la fuga de una ministra, de una exministra ecuatoriana que había pedido asilo a la embajada argentina y al final ha cruzado la frontera a Venezuela. Están diciendo que a lo mejor lo ha hecho en un coche oficial. Veremos qué es lo que ocurre. De momento la relación entre Ecuador y Argentina se ha tensado tanto que se han retirado a las embajadas, a los embajadores y los han declarado personas no gratas. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de más cosas del fentanilo que sigue siendo uno de los problemas que hay en Latinoamérica y que incluso ya se intenta tomar medidas en el asunto, pero sobre todo lo que ocurre en Estados Unidos con esa posible imputación de Donald Trump. Está con nosotros William Cárdenas que es abogado y diplomático. William, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí un día más en América Directo. Creo que ya nos está escuchando desde Nueva York, Maybor Petit. Maybor, muy buenas. Muy buenas, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Manzana. Igualmente, Maybor. ¿Cómo están las cosas ahí? Cuéntanos la última hora. Tú que estás allí, ¿cuáles son las reacciones a esa posible imputación de Donald Trump? Están pendientes de si hay detención o no hay detención, como él había anunciado por redes sociales, de que se iba a producir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, por ahora existen tres versiones sobre el hecho, ninguna de las cuales es hasta ahora oficial. Por un lado, está trabajándose en la presentación de testigos en una sala oculta ante los ojos del público en la Fiscalía de Manhattan. Esta es una fiscalía de distrito, vale la pena destacarlo, y no es una fiscalía de carácter federal. Allí hay un grupo de personas que constituyen el gran jurado que están escuchando a los testigos presentados por la Fiscalía para lograr si se va o no aprobar un veredicto en el que se acusaría o no a un expresidente de los Estados Unidos. Los cargos que se están analizando están bajo el escrutinio de expertos, no solamente en derecho constitucional, sino en derecho penal en los Estados Unidos. Y hay varias posiciones al respecto. Por un lado, se señala que el fiscal Brad, que es uno de los personajes que ha sido financiado directamente por el multimillonario George Soros, trabajó este tema en función de cumplir una de las promesas electorales que dijo que él buscaría cualquier cosa para imputar y llevar a la cárcel a Donald Trump. Y parece que lo está cumpliendo, pero esa visión de llevarlo a como de lugar ha planteado lo que es la politización del sistema de justicia en Nueva York. Por el sentido de que no existe en los cargos previstos por ahora, esto es un cargo menor, si se llegara a considerar un cargo, es menor y no tendría que haber sido elevado a un cargo mayor o penal por un fiscal que tiene una agenda política que está contra no solamente las voces conservadoras, sino también en contra de Donald Trump directamente, puesto que, como te digo, es lo que prometió durante su campaña pagada por la organización de George Soros. Y esto ha generado una gran discusión acá, a tales extremos que uno de los expertos más respetados en derecho constitucional de los Estados Unidos ha levantado la voz. Se trata del doctor Alan De Showis, que ha señalado que esto es como una raya roja que si se traspasa tendríamos entonces un grave problema en lo que es la aplicación de la justicia en Nueva York. Él lo escenificó con una frase que ha llamado mucho la atención y que está siendo discutida en los titulares del día de hoy. Es que él dice que en Nueva York, en la ciudad y particularmente en la fiscalía del distrito en Manhattan, puede ser enjuiciado hasta un sándwich de jamón. Esto significa que la versión sobre los elementos que se están posando sobre esta acusación están en la tela de discusión de expertos en constitucional y en penal que señalan que definitivamente esto tendría que ser llevado no solamente al Congreso, donde ya hay una solicitud para que el fiscal Bragg presente documentos y vaya a especificar por qué él ha subido, ha cambiado las reglas para enjuiciar a un expresidente de los Estados Unidos, sino que también muchos señalan que este caso debe ir directamente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde aparentemente es el único lugar donde se están dirimiendo cosas de importancia que violan... Pero Meibor, para explicar un poco también a la audiencia de lo que se le acusa, los hechos al final cuáles son, esa relación con esa actriz, el pago de 130.000 dólares, ¿qué es exactamente de lo que se le está acusando ahora mismo a Donald Trump? El fiscal acusa a Donald Trump, eso fue una relación que aparentemente, o al menos es una denuncia que hizo una artista porno en el año 2006. En Estados Unidos, y particularmente en la ciudad de Nueva York, hay lo que se llama Estatuto de Limitaciones, ¿ok? En el año 2016, en el plano de la campaña electoral que se realizaba en esa época, campaña presidencial, uno de los abogados de Donald Trump dice que él pagó 130.000 dólares para que esta mujer no hiciera la denuncia de un supuesto hecho que habría ocurrido en el año 2006. Esta señora se convirtió en un blanco de apoyo por parte de los medios corporativos, incluso hasta escribió un libro. El expresidente Donald Trump negó la acusación desde el día uno, es decir, desde el año 2006 en adelante. Pero donde entra el supuesto delito de menor es en el hecho de que, en el marco de la presentación de cuentas, el abogado o exabogado de Donald Trump, que se llama Michael Cohen, señaló que él pagó y luego se le reembolsó el dinero como si fuera un cargo legal, es decir, como si él hubiese realizado una labor legal para la organización del expresidente Trump. Sin embargo, el abogado que sirvió de consejero legal cuando el señor Michael Cohen fue arrestado por haberle mentido al Congreso y por haber mentido ante varias de las autoridades, el abogado dice que él nunca vio eso, es decir, que él nunca ofreció esa información tal cual como la versión que está en estos momentos manejándose en la fiscalía. ¿Y el ambiente que se respira ahora mismo en Nueva York, en Estados Unidos, es de que hay una posibilidad real de que Donald Trump pueda ser detenido o no se lo está tomando la sociedad tan en serio como para llegarlo a ver? Te lo digo porque además, no sé si por Estados Unidos, pero aquí por España ha circulado incluso una fotografía que es falsa, ha sido una recreación, pero que había circulado como si hubiera sido un arresto real de Donald Trump. Bueno, eso no ha ocurrido. Todavía ni siquiera se sabe cuándo va a salir el andaymen o la acusación. Se espera que sea hoy en la tarde o tal vez durante la semana. Pero hasta mañana también el Congreso ha dado un plazo para que el fiscal explique si esto es un asunto de carácter político o cómo él cambió el resultado de la ley para poner este delito en un ámbito penal. Es importante destacar que un grupo de personas que siguen al expresidente 45 de los Estados Unidos se ha reunido, ellos dieron una rueda de prensa, son un grupo de jóvenes republicanos en Nueva York, pero también hay que destacar que Nueva York como tal, que tiene cinco condados, son demócratas en esencia y están muchos de ellos en contra de Donald Trump, que ha sido demonizado no solamente por los grandes medios de comunicación, sino también por todas las instituciones que conforman la estructura de la ciudad de Nueva York. Entonces ahí tenemos la policía cubriendo no solamente el frente de la fiscalía, sino también las propiedades del expresidente Donald Trump. Tenemos a un grupo de republicanos que están pidiendo que cese lo que ellos llaman una cacería de brujas contra el ex jefe de Estado y por otro lado se anuncia que puede haber algunas manifestaciones de los demócratas, entre ellos los grupos que son radicales y que forman grupos de presión muy importantes aquí en la ciudad de Nueva York. A nivel nacional esto ha sido tomado, como te digo, muchos expertos han salido a hablar y por las redes sociales sí que es un verdadero carnaval, porque allí eso se maneja a nivel de narrativas ocultas y una buena parte de los dueños de las redes sociales también tienen un desprecio importante por la figura del expresidente. Lo que te puedo decir es que el ambiente está muy caldeado en las redes, pero a nivel de la ciudad hay un control. Se ha dicho, por ejemplo, y muchos del Partido Demócrata han señalado que van a tomar medidas. De hecho, ayer varios miembros de la autoridad señalaron que iban a prohibir lo que se llaman los riots en inglés, que son como las protestas violentas o los que han generado, por ejemplo, lo que ellos señalan como la toma del Congreso en el año 2021, y así para prohibir de alguna manera que hayan manifestaciones de apoyo contra el ex jefe de Estado. Así que nosotros no sabemos exactamente cómo va a terminar este panorama. Lo que sí les puedo decir a esta hora es que el gran jurado está en discusión. Se recibió ayer a uno de los abogados que fue el asesor legal del principal testigo de la fiscalía en este caso, que como te digo, también fue abogado del expresidente Donald Trump. Se llama Michael Cohen y su abogado fue al grupo, al salón donde se reúne el gran jurado para informar que la información que había dado Michael Cohen frente a ese grupo de personas era falsa porque lo que él contenía en ese privilegio cliente, abogado, pues no tenía nada que ver con lo que se había dicho. Entonces, todo está en veremos y hay una inseguridad jurídica o lo que los expertos llaman una acusación sin base. Y también quiero cerrar esto para explicarles que expertos en derecho constitucional han señalado que inclusive si el expresidente fuera arrestado, él podría seguir siendo candidato, que parece que es el objetivo que este grupo tiene, y que podría manejar todo desde la prisión si finalmente llega a ser arrestado y condenado. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Maybor, muchísimas gracias desde Nueva York. Un saludo muy fuerte. Un saludo, un gran saludo. Hasta luego. Yo no sé si esto, Maybor no le da tampoco mucha credibilidad a que esta acusación vaya a prosperar, pero ¿la posible candidatura de Donald Trump se puede ver afectada por este episodio? Me da la impresión de que esto lo puede favorecer. ¿Favorecer? Sí. ¿Puede salir reforzado? Sí, lo puede favorecer incluso en el escenario en el que se le dictara una orden de detención, ¿no? Porque él podría mantenerse como candidato y esa figura de un candidato, de un expresidente como Donald Trump en la cárcel haciendo campaña política, eso puede ser justamente el elemento que catapulte su candidatura dentro del Partido Republicano, donde hay otros candidatos que seguramente van a disputarle la posibilidad de ser los representantes del Partido Republicano en las próximas elecciones. O sea, que aún en la hipótesis más negativa yo creo que puede obtener ventajas, ¿no? Porque al final, al final el elemento político se impone, ¿no? Y sobre todo cuando estamos viendo que la acusación está referida a un hecho que ocurrió en el 2006, que se replanteó, que hay una situación difusa en cuanto a lo que dijo su abogado. Y que no es justamente lo que realmente podría hacerle daño a Donald Trump, que fue el ataque al Congreso, ¿no? Bueno, pues pendientes de lo que esté ocurrido. Ahora mismo se está dirimiendo, precisamente. Nos contaba Maybor si al final sale adelante esa imputación y, por tanto, una detención o no. Lo veremos en las próximas horas. Vamos ahora con lo que ocurre en Argentina. Nos llama la atención algunos datos que han salido a la luz acerca de la inflación en Argentina, una inflación absolutamente desmesurada. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en Argentina los precios subieron un 102,5% en los últimos 12 meses, es decir, en el último año, más de un 100%. Entre lo que más aumentó el mes pasado se destacan alimentos y bebidas, que avanzó casi un 10%, superando el índice general, y le siguieron comunicación con un 7,8% y restaurantes y hoteles con un 7,5%. Una inflación que, decimos, en Europa y en España en particular, ya está bastante alta y saltan las alarmas. En Argentina no es que esté alta, es que ya se ha escapado de cualquier límite, ¿no? Sí, se ha disparado de una manera muy intensa porque se nota un incremento en los primeros meses del año, sigue subiendo, los indicadores señalan una constante en el aumento. Y yo, bueno, pues, había tardado en presentar estos síntomas la economía argentina, sobre todo estando en manos del kirchnerismo, ¿no? De estatistas, de personas que aplican unas políticas económicas que al final conducen a situaciones de pobreza, de pauperación de la sociedad, situaciones de este camino de la inflación, que como no lo controlen, puede llegar a ser un terrible dolor de cabeza, ya no para los líderes argentinos en el gobierno, para el pueblo argentino, ¿no? Y prácticamente también para todo, eso es un problema que no solo se circunscribe a Argentina, sino también a muchos países latinoamericanos. De hecho, en México, donde también la inflación es alta, su presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba, de hecho, que había conversado con sus homólogos de varios países de América Latina y para llevar a cabo un plan conjunto, ¿no? De todos los países latinoamericanos, un plan conjunto en el que hay que afrontar, pelear y luchar contra esta inflación y esta subida de precios que afecta, digo, ya no solo a Argentina, sino prácticamente a toda Latinoamérica, ¿no? Mira, cuesta muchísimo trabajo entender estos aliados que se ha buscado México, ¿no? Son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Honduras, ¿no? Y particularmente países en donde, como Colombia, ha llegado un exguerrillero del M-19, Lula en el Brasil, ya me dirá Chile, Chile con Boric, o sea, todos en la órbita del socialismo del siglo XXI y, bueno, el otro es Cuba, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a aprender de Cuba en esta materia, ¿no? O sea, un país en donde hay una población que vive con una cartilla de razonamiento, ¿no? ¿Qué puede López Obrador obtener de las experiencias? Claro, claro. Y además, dirigidas con este tema del socialismo del siglo XXI, dirigida al fracaso, esa es la gran preocupación que existe hoy desde el punto de vista geopolítico en cuanto a lo que puede significar esta década para América Latina. Podemos retroceder a escenarios que incluso nos lleven más atrás del principio de este siglo XXI, ¿no? Porque el camino es de pobreza, el camino con lo que está haciendo Petro en Colombia, media Colombia ya está preocupadísima por lo que ha significado el discurso de Petro, por un lado el tema de la paz total y, por otro lado, bueno, pues darle la espalda a la explotación de los recursos petroleros, darle la espalda a una cantidad de aspectos de la economía colombiana que producen riqueza. Entonces, bueno, pues ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va Petro? ¿Hacia dónde va Lula? De Bolivia, bueno, yo creo que terrible, una situación terrible en Bolivia, lo de Boric en Chile, que bueno, pues a estas alturas, Boric no ha gobernado. Es impresionante, un país llegó al poder hace un tiempo y Boric se dedicó al tema de modificar la Constitución y aquello se enredó en todo aquel proceso y Boric no ha empezado a gobernar. O sea, el país sigue estancado, el país sigue abandonado. Ese no es el camino para salir de las graves situaciones económicas en las que viven los pueblos latinoamericanos. Luego vamos a seguir hablando de López Obrador acerca de algunas contradicciones que ha pronunciado en los últimos días con respecto al fentanilo. Pero ya que hablábamos de Argentina, vamos con ese conflicto entre Argentina y Ecuador debido a la, no sé si fuga, salida de la ministra de Obras Públicas ecuatoriana. Argentina estaba acusada de, fue condenada incluso a ocho años de prisión por haber formado parte de una banda que sobornaba con contratos del Estado, que movió 7,3 millones de dólares. Y en agosto de 2020 la exministra se presentó en la embajada argentina, pidió refugio, allí estuvo hasta que días atrás, hace apenas unos días, salió de la delegación diplomática argentina y logró llegar a Venezuela. Y esto ha creado un conflicto y unas tensiones entre ambos países. Los embajadores de hecho, tanto de Argentina como de Ecuador, han sido declarados personas non-gratas y enviados de regreso tanto a Quito como a Buenos Aires. Un problema diplomático debido a, bueno, pues tenían que haberla custodiado, según dice un país y según el otro dicen, no, no, nosotros no tenemos por qué y se ha cruzado la frontera. Yo creo que también forma parte de esa solidaridad automática, desde el punto de vista ideológico que existe entre esos países, ¿no? Esta señora estaba acusada, acusada, fue ministra de Obras Públicas durante el gobierno de nada más y nada menos que Rafael Correa. Rafael Correa, un hombre que está señalado, que está denunciado y que sigue huyendo de la justicia del Ecuador. Y, bueno, esta señora fue su ministra y como ministra incurrió en delitos, en hechos de corrupción que condujeron, se habla de más de 7 millones de dólares, eso condujo a que le dictaran órdenes de detención y que esta señora se refugiara en la Embajada de Argentina en agosto del 2020. Mira, la inmunidad diplomática que se concede bien a las sedes de las embajadas o a las residencias de los embajadores está basada de acuerdo a la Convención de Viena para regular las relaciones diplomáticas, pero eso exige un compromiso y una seriedad y rigurosidad por parte de quienes obtienen esos beneficios de poder estar representando a un país y ocupando una sede que por ficción del derecho internacional se entiende como territorio en este caso como si fuera territorio argentino. Y a esta señora se la recibe y se le concede allí su protección, porque está huyendo de las autoridades. Bueno, pues resultó que desde allí, qué curioso, sale la señora María de Los Ángeles Duarte, sale directamente a Venezuela, al otro país, aliado ideológico. Se investiga, de hecho, si sale en coche oficial, es decir, que se sale casi casi con honor o escoltada para que no tenga ningún problema. Bueno, eso sería gravísimo, ¿no? Es una de las acusaciones que ahora mismo está en la mesa, ¿no? Claro, eso sería gravísimo. ¿Sale o no con coche oficial? Porque sería la violación del derecho internacional público, la violación del derecho diplomático y la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y yo creo que ahí el gobierno del Ecuador, con Guillermo Lazo a la cabeza, ha estado muy acertado, ¿no? Porque ante esa eventual situación, inmediatamente ordenó, declaró al embajador argentino persona no grata y ordenó que saliera del país, le dio un plazo para que saliera del país. Por el tema de la reciprocidad en Argentina hicieron lo mismo con el embajador ecuatoriano, pero es una situación que en el plano de la diplomacia se convierte en algo delicadísimo y que tiene que ser tratado con todo el rigor posible. Porque la confianza en la que se basan los pueblos para establecer este tipo de vínculos diplomáticos, bueno, exigen un respeto y el respeto pasa porque si la señora estaba allí, ¿cómo es que de la noche a la mañana aparece en Caracas, en la casa de los aliados ideológicos de Rafael Correa, no? Vamos a escuchar, si te parece, a Juan Carlos Holguín, el canciller ecuatoriano, precisamente declarando persona no grata al embajador argentino. El gobierno ecuatoriano han tomado la decisión esta mañana de llamar a consultas a nuestro embajador en Argentina, el embajador de Argentina llegará en las próximas horas a nuestro país, el embajador Monge, el Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fux de Argentina y Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata. Se le ha dado un tiempo prudente para su salida del país. Se le ha dado un tiempo prudente para que salga y la respuesta del gobierno argentino es exactamente lo mismo, que salga también el embajador ecuatoriano y además publican un comunicado, que es el que van a ver a continuación, en el que dice precisamente eso, que el gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión del gobierno de la República de Ecuador de escalar el desacuerdo existente con respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte pasantes y llevarlo a nivel de perjuicio en la relación bilateral. No existe norma internacional alguna que obligue a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la señora Duarte. La persona mencionada ha podido, por inoperencia de las autoridades ecuatorianas, circular por Ecuador y partir desde ese país hacia el extranjero, eludiando los sistemas de control dispuestos por dichas autoridades alrededor de la residencia de la embajada argentina en Quito, lamentando por lo tanto la incomprensible decisión del gobierno ecuatoriano de solicitar el retiro de Ecuador del embajador Gabriel, se ha decidido adoptar por nuestra parte la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. Es decir, dice, nosotros no tenemos por qué custodiar a la señora Duarte, ha sido la inoperancia de las fuerzas de Ecuador lo que han permitido que salga del país y si vosotros retiráis a nuestro embajador, nosotros lo retiramos a vuestro embajador. Claro. Pero al final es verdad que es una tensión que va escalando. Claro. Pero no sé qué final tendrá. Pero desde el momento en el que esa persona busca refugio en la embajada argentina, en Ecuador, y obviamente en estos dos, casi tres años, dos años y medio, ha habido intercambio de notas diplomáticas entre las dos, entre la embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en el que se ha solicitado el salvoconducto para que esta señora saliera y el gobierno ecuatoriano lo ha negado. Entonces, ahí ya el gobierno argentino había asumido que la señora Duarte, la ministra, estaba en su territorio y la responsabilidad de su salida es suya. Es suya. Claro. No pueden escudarse ahora. No podemos custodiarla, pero de alguna forma sí tenían un poco la obligación de no permitirla salir porque sabían que no podían permitirla salir porque tenían un oficio, digamos, de Ecuador, ¿no? Por supuesto, porque probablemente con la misma diligencia con la que gestionaron la solicitud del salvoconducto, con esa misma diligencia, tenían la responsabilidad de, en caso de que se produjera alguna situación irregular, notificárselo inmediatamente al gobierno de Ecuador. Y nada de eso ocurrió, ¿no? Simplemente la señora apareció en Caracas, apareció en Caracas y dijo, bueno, pues que ella estaba muy contenta en Caracas y que estaba, bueno, pues que se sentía ya muy protegida y libre de la persecución legal a la que estaba siendo objeto. Porque estaba condenada. Claro. Vamos a hablar con Azabache en Argentina. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, un abrazo enorme para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a ti por atendernos y por participar aquí en América Directo. Estamos hablando de esa tensión entre Argentina e Ecuador al respecto de la fuga, de la huida, de la señora Duarte, que parece que va a pasos agigantados. Algunos incluso ya han declarado personas no gratas a los embajadores y los han retirado cada uno, Argentina de Ecuador y Ecuador de Argentina. Sí, déjame explicarte algo, ¿no? Y desde el punto de vista que yo lo analizo, yo soy venezolana, residente en Argentina, soy artista, activista. Yo tuve que salir de mi país porque me negué a venderme al régimen y teniendo una carrera muy importante en mi país de novelas, de series de televisión, giras de conciertos nacionales e internacionales, tuve que empezar de nuevo o de cero en otro país. O sea, conocí la fama en su máxima expresión y también aprendí a ser completamente anónima. Tengo 24 años sin abrazar a mi familia. ¿Y por qué te digo todo esto? Para que entiendan mi contexto. Yo he vivido todo lo que ha pasado con el régimen venezolano. El régimen venezolano es el epicentro del crimen organizado para toda la región. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando? Porque esta gente, si Chávez se ocupó de algo, es de comprar conciencias y hacer aliados en la región con la petrochequera. Y lamentablemente hay gobiernos muy corruptos que están pro dictadura, pro tiranía, pro autocracia. Y lamentablemente el gobierno argentino hoy es parte de esos aliados. Entonces, ¿qué pasó en Ecuador? En Ecuador hubo una fiesta, así se lo voy a decir para que la gente me entienda, hubo una fiesta dentro de la embajada argentina donde estaba resguardada esta señora que ha combatido, que está condenada en Ecuador. Y pasa, bueno, su fiesta, ¿con quién hicieron la fiesta? Con la gente y los embajadores de la tiranía venezolana. Entonces, esa fiesta, por supuesto que nada bueno iba a salir de ahí. Resulta que la señora desapareció. Desapareció. Y ahora resulta que, ¿dónde está la señora? Resulta que, por obra y gracia al Espíritu Santo, está en Venezuela. Esto tiene una conexión muy grande. Miren, en Venezuela están los criminales del mundo. En Venezuela es una tiranía asesina apoyada por el narcotráfico y el terrorismo. Ellos apañan la corrupción, ellos apañan la criminalidad. Y lamentablemente, si los ciudadanos en los países que aman la libertad y la democracia no abren los ojos, ellos seguirán avanzando sin tregua. Porque no hay organismo internacional. Y escúchenme bien esto. No hay organismo internacional que ayude a parar esto. Porque ellos también se encargaron todos estos años de poner sus fichas en los diferentes organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que se necesite. Entonces, es muy grave la situación que estamos viviendo, no solamente Argentina. El mundo, España, también está viviendo lo que es el socialismo del siglo XXI. Y hay que entender la inmensidad del monstruo para tomar las acciones que se deben tomar. O sea que, según nos cuentas, Azabache, se celebra una fiesta un poco pensando en ese plan de huida. Donde van invitados venezolanos para, de alguna forma, acaban yéndose la señora Duarte a Venezuela con esos invitados. Todo parece apuntar a que se va con esos mismos invitados para salvaguardarse y escapar a cualquier control. Muchísimas gracias por atendernos, por contarnos esta última hora y de lo que está ocurriendo ahí en Argentina. Gracias. Siempre la hora. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Tenemos que seguir hablando de este y de otros muchos casos enseguida. Después de publicidad, una pequeña pausa hasta ahora. La presencia del colágeno El colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Seguimos en América Directo. Vamos ahora con la crisis del fentanilo, esa crisis que se está viviendo en México, parte también de Estados Unidos, donde López Obrador echa la culpa a las autoridades estadounidenses y a atención, porque también llama la atención esto que dice Andrés Manuel López Obrador. Dice que las familias de Estados Unidos son las principales culpables de la crisis de la sobredosis del fentanilo que sufre su país, señala, dice que por la falta de abrazos. Y eso, claro, dice que ha provocado una adicción a esta droga que le quitó la vida a más de 70.000 ciudadanos en Estados Unidos en 2022. Es decir, que es un problema importante que tienen, pero claro, sale diciendo el presidente mexicano esto es un problema de falta de abrazos y yo no sé si así se llega a la solución. Qué lamentable, qué lamentable. Mira, una de las cosas graves que está pasando en Iberoamérica, no solo, en toda Iberoamérica, es la falta de hombres de Estado al frente de grandes países. México es un gran país, una gran nación, con un pueblo extraordinario y maravilloso, que no se merece este señor. Ese argumento que acaba de dar acerca de los abrazos y de la razón por la cual el fentanilo llega a los Estados Unidos, además de ser irrespetuoso con su vecino del norte, el vecino más importante, el país más importante, que tiene en sus fronteras, bueno, pues es lesivo a la verdad, a las víctimas, a las relaciones que existen. Entonces, qué pena, qué lamentable que exista este tipo de jefes de Estado, pero no solo pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Brasil, pasa en Argentina, lo estamos viendo. O sea, es una situación en Cuba, bueno, en Nicaragua, ya no quiero ni mencionarlo. Y bueno, se aleja, por supuesto, de la realidad, de la verdad, que se convierte en un problema, un problema para un país vecino que está sufriendo las consecuencias de la llegada de ese opiáceo, que está causando muchísimas, muchísimas muertes, ¿no? Y claro, no se llega a la solución con este tipo de declaraciones y sobre todo si no se intenta o se intenta ocultar el problema. Cuando le preguntan a López Obrador acerca de la producción de fentanilo, él lo niega, aunque luego lo acepta. Vamos a escuchar esas dos contradicciones. Primero, niega. Aquí no se produce fentanilo. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Sin embargo, escuchen otra vez al presidente mexicano cuando le dicen, oiga, se ha desmantelado un laboratorio, aquí sí, y entonces ya recoge velas. Aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente. No, es que es una materia prima que se trae de Asia. Pero aquí no hay laboratorios. Ah, no, sí, 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 pero esa materia prima, lo que se hace aquí, y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México. Entonces, aquí lo que se hace es que se hacen pastillas. Tienen un nombre. Las troquelan. Las troquelan. ¿Se produce o no se produce? Por un lado dice que no se produce, que eso viene de Asia. Le dicen, oiga, hemos desmantelado el laboratorio. Bueno, sí, también, pero aquí se hacen pastillas. Es decir que, claro, si no ves el problema, es muy complicado solucionarlo. En un laboratorio incautaron 530.000 pastillas, ¿no? Y tenían capacidad para procesar más de un millón de pastillas de fentanilo. Entonces, es mentir de una manera tan burda y, sobre todo, tan irrespetuosa, ¿no? Y así es difícil llegar a una solución. Vamos a Ecuador porque han ocurrido unos hechos últimamente que preocupa bastante, sobre todo a los medios de comunicación. Ha habido una amenaza a diferentes periódicos, a diferentes canales de televisión. Hay un artefacto explosivo de pequeño tamaño colocado en una memoria USB. Estalló el lunes en el departamento de noticias del canal ecuatoriano de televisión Ecoavisa, cuando el periodista y presentador Lenín Artieda, al que iba dirigido, estaba analizando ese dispositivo en su ordenador portátil. Y el comunicador no resultó rido, afortunadamente. Pero el gobernador de la provincia de Guayas informó que los canales TC Televisión y Teleamazonas recibieron la semana pasada también sobres similares. Y dijo que, claro, que están preocupados por esta situación. Y poco tiempo después, una radio, Radio Exa de Quito, también confirmó en Twitter que habían recibido prácticamente lo mismo. Un paquete similar que fue llevado a la policía, donde se confirmó que tenía una carga explosiva. Bueno, pues una corriente que está llamando mucho la atención y que está preocupando en los medios de comunicación, porque es una forma, evidentemente, de coaccionar, de decir por dónde tienen que ir las líneas editoriales y demás. A medrentar. A medrentar, evidentemente. Es terrorismo. Claro. Esto es terrorismo. América lo ha sufrido durante mucho tiempo. Y ahora, ante el cambio en la gobernabilidad y en la línea ideológica de un gobierno ecuatoriano, bueno, pues empezamos a ver ya las manifestaciones de cómo se expresa esta gente. Cómo utilizan estos mecanismos de violencia, de coacción y de aterrorizar al adversario. Ellos lo consideran enemigo político. O sea, el planteamiento en esos grupos... Al final es uno de los pilares de una democracia, de la libertad de expresión. Pero la comprensión que tienen es, son enemigos, tenemos que destruirlos. Son enemigos, tenemos que derrotarlos, tenemos que vencerlos. Y ahí se olvidan todas las ideas democráticas porque se utiliza la violencia como instrumento para convencernos. Eso carece de cualquier tipo de argumento sustentable. Claro, la noticia es verdad que es, el presentador no sufre ninguna herida de importancia, resulta ileso. Pero claro, el mensaje está dado. El mensaje no es solo hacer daño al presentador. El mensaje es, ojo con lo que decís, ojo de lo que informáis, que aquí estamos nosotros y puede haber represalias, puede haber consecuencias. Y ese es un atentado ya no solo contra la televisión, contra ese presentador. Es un atentado contra la democracia y contra la libertad de expresión. En un país donde se ha visto sacudido en los últimos días por un terremoto de magnitud 6,8, un terremoto importante, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este domingo en un tuit publicado en Twitter, entre otras cosas, que su gobierno declarará el estado de excepción sin restricción de derechos tras el terremoto de magnitud 6,8 registrado este sábado. En su mensaje, el funcionario también actualizó la cifra de fallecidos, que asciende hasta las 14 víctimas, y dijo que los heridos por causa del seismo se mantienen en 461 personas. Vamos a verlo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha anunciado el estado de excepción para hacer frente a las consecuencias del terremoto de 6,7 de magnitud en la escala Richter, que ha sacudido este fin de semana al país y que se ha saldado con al menos 14 vidas. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional, a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas. Afortunadamente, hoy los bienes públicos tienen un seguro y haremos las gestiones necesarias para hacer los reclamos de rigor a las compañías aseguradoras privadas. Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo en una decisión que incluye gestionar fondos de emergencia en los organismos multilaterales, así como la coordinación de acciones con los gobiernos autónomos centralizados en las provincias afectadas. Por el momento, se han contabilizado 192 viviendas dañadas y 89 destruidas a causa del seismo. Así como la cifra de heridos ha aumentado hasta las 300 personas. Pues mucho ánimo a todas las víctimas, a los familiares y ojalá que pronto se pueda recuperar la normalidad en Ecuador después de ese terremoto. Por cierto, a partir de mañana se celebra la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, donde van a ir numerosos presidentes de gobierno, jefes de Estado, de hecho va Pedro Sánchez, presidente español, también va al Rey de España, va Felipe VI. Se van a tratar cuatro grandes temas, el de la digitalización, la alimentación, el medio ambiente y la economía. Nos está escuchando Manuel Zalba desde allí, desde República Dominicana. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí desde Santo Domingo y precisamente en un lugar privilegiado, que es el Palacio Presidencial, aquí en la capital. Encantado de saludarte. Muy bien, pues estupendo. ¿Qué se espera de esta cumbre que se celebra ahí? ¿Dónde estás? Bueno, esta cumbre iberoamericana es la primera después de que no solo haya acabado el coronavirus, sino que además desde que haya cambiado radicalmente la mayoría del entorno político en los países iberoamericanos. Ya domina la izquierda, va a ser desgraciadamente una fiesta de la izquierda iberoamericana en la que va a participar Pedro Sánchez, recién salido de esta moción de censura y la verdad que muy triste porque son solo cuatro escasamente los países iberoamericanos que se salvan de esta dictadura socialcomunista que está arrasando Iberoamérica, que pueden ser Ecuador, Guatemala, Uruguay y el país en el que nos encontramos, República Dominicana. Ya se ve además en el entorno de los temas que se van a tratar aquí, que es la seguridad alimentaria, la equidad, la igualdad de género, pero obviamente todo ello desde el prisma de la Agenda 2030 y la izquierda radical. Me imagino que el dispositivo es impresionante, el que se habrá montado allí en Santo Domingo. ¿Hay ausencias significativas? ¿Va a haber ausencias significativas? Bueno, Santo Domingo es una ciudad blindada, están, como te digo, llegando hoy ya los presidentes. Se celebra también, además, paralelo al encuentro de presidentes, el encuentro empresarial en los que vienen los presidentes de las principales empresas, Iberia, Iberdrola, Endesa, viene también obviamente el presidente de la COE, Garamendi, o sea, que se mezclan tanto los líderes empresariales como los políticos en apenas tres días, pues en una ciudad como Santo Domingo, que obviamente si no se blinda, pues no guarda los requisitos necesarios para tener una cumbre de estas características, pero que además, pues por suerte, está siendo un privilegio cómo se está desarrollando toda esta infraestructura. Ausencias, la que está además en entredicho es si por fin viene Maduro a una cumbre iberoamericana o no. Hasta el último momento va a estar en cuestión si va a participar, no ha querido pronunciarse, pero de venir va a ser la primera cumbre que Maduro venga como presidente de Venezuela en estos diez años de gobierno, desde que murió Hugo Chávez, y además en un entorno político muy beneficioso para Maduro. Por eso se piensa que pueda venir a esta cumbre. Ya estuvo en la de Egipto, del G30, hace escasos meses, en las que, como pueda recordar, saludó a Macron y se dio un baño de masas político y se espera que lo vuelva a hacer ahora, cuando Colombia y Brasil, los dos países del entorno venezolano, han girado completamente a la izquierda radical con Lula y con Petro, y ellos van a venir aquí a esta cumbre. Entonces, la verdad que va a ser tres días de bastante incertidumbre, de mucha adrenalina política y, sobre todo, además en un espacio iberoamericano que en la última cumbre de la que se celebró en Andorra en el 2021, la de Guatemala de 2018, va a ser completamente diferente por los líderes políticos del Foro de Sao Paulo, actualmente Grupo de Puebla, que se van a citar aquí. Manuel, ¿crees que se tratará el tema de la guerra de Rusia y Ucrania o no? Puede ser. Realmente, los temas que se van a tratar, según se ve en los paneles de la agenda oficial, como te decía, son muy heterodoxos, muy vinculados a la agenda 2030, pero ocupa ese que te mencionaba anteriormente, de la agenda alimentaria, cómo quieren influir en la alimentación de los países iberoamericanos. Eso lo vamos a seguir con especial atención, pero, obviamente, la política internacional, lo que está sucediendo en Ucrania, pues será algo que va a estar sobre la mesa. Además, teniendo en cuenta que Rusia tiene un poder en la región muy grande, no podemos olvidar la relación que tiene Rusia con Venezuela, con Cuba, actualmente también con el gobierno de Petro en Colombia. Entonces, sin duda, va a ser muy curioso, porque se va a mezclar esa agenda 2030 globalista de la Unión Europea con ese apoyo que muchos de estos países de izquierda radical dan a Rusia y no a Ucrania. Manuel Salva, muchísimas gracias por contarnos la última hora desde allí, precisamente desde Santo Domingo, donde mañana se celebra esa importante cumbre iberoamericana. Gracias. Un saludo. Será un placer contaros todo lo que suceda desde aquí. Un abrazo. Muy bien. Hasta luego. Un abrazo. William, ¿qué esperas tú de esta cumbre iberoamericana? David, estaba haciendo memoria, y desde el año 2007, de aquella cumbre en Santiago de Chile, cuando ocurrió el episodio entre Hugo Chávez y el rey Juan Carlos, del ¿Por qué no te callas? No se producía una cumbre iberoamericana tan marcada desde el punto de vista político. En este caso, lo describía perfectamente Manuel Sáenz. O sea, más que una cumbre iberoamericana, va a ser una cumbre de la Internacional Socialista. De la Internacional Socialista, porque de hecho va su presidente, que es el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, ¿no? Pero va a estar en un entorno en donde lo que marca la ruta es lo que prevalece ideológicamente ahora mismo en buena parte de Iberoamérica, que es el socialismo del siglo XXI. Pero hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos. Y en relación a la eventual visita de Nicolás Maduro y la asistencia de Nicolás Maduro, yo realmente, aunque sería un escenario ideal para darse un lavado de imagen y bañarse en popularidad que tendrá seguidores seguramente, que lo arropen, ¿no? Maduro tiene problemas muy serios en Venezuela. Acaba de destaparse una olla de corrupción en el seno de la empresa petrolera venezolana, de petróleos de Venezuela, que estaba siendo dirigida por una de las cabezas más importantes del régimen chavista, que es Tarek El Aysami, uno de los líderes del chavismo que ha tenido que presentar su renuncia y todo hace entender que lo que hay detrás es una lucha de poder muy fuerte dentro del chavismo, dentro del gobierno de Venezuela, de gente que está viendo que a Maduro el tiempo se le acaba. Y se le acaba, entre otras cosas, porque hay una denuncia importantísima, una investigación en la Corte Penal Internacional que está avanzando, pero además de eso, por la cabeza de Maduro, los Estados Unidos dan 15 millones de dólares a quien dé información que permita capturarlo. Entonces, esas cosas puede que inhiban a Nicolás Maduro y le impidan acudir. Tiene mucho temor, mucho temor de que en un momento dado, en una operación de las que a veces pasa, bueno, pues se pueda quedar detenido en algún aeropuerto. Y para él, bueno, pues ese sería, el riesgo es muy grande y yo creo que es suficiente como para no estar allí en esta fiesta, en esta fiesta del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y del Internacional Socialista. Bueno, veremos a ver esa cumbre iberoamericana. Quiero que vean una imagen que ha ocurrido en Colombia antes de despedirnos en la caída de un helicóptero. Es esta, vean. Se cayó, 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 se cayó un helicóptero. Ay, ay, bolúa, se cayó un helicóptero. Imágenes espectaculares, desde luego, de esa caída del helicóptero, como era del ejército, los ocupantes perdieron la vida en el mismo instante de ese accidente, que perdieron el control y acabaron también perdiendo la vida. Bueno, queremos mostrarles también esa imagen impactante. Hemos llegado al final, William. Muchísimas gracias por estar otro día más aquí en América Directo. Gracias a ustedes también por estar un día más. Les esperamos la semana que viene, como siempre, aquí en América Directo. Hasta entonces, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!